esta buena, esta buena, si, como no, como si sabe a gobernadora no me la eche mucho, porque trae el, los vinculares y todo eso, esta chita no, si, 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 se alcanzo a probar, mira raza, aquí lo que me encontré ahorita una, bien nomás, mira compadre lo que esta acá, que chulada, tiene una flor, pero la piedra esta, la esta estorbando, vamos a ver, calcarlo un poco, a ver compadre que me se pongo para la esta pechurando, hay una arañera compadre, hay dos, acá otra hay que hacerle la prueba también, ahí esta mira raza, esta aplazado aquí, ya la liberamos una piedra, vamos a seguirle adelante